Londres, Inglaterra. Guión el actor británico Idris Elba se siente honrado, y agradecido por el nombramiento como el hombre más sexy del mundo que le ha concedido la revista People, pero considera que hoy es más importante que los estadounidenses acudan a votar a las elecciones de mitad de mandato. ¿Quién hubiera imaginado? Elba, de 46 años, es el tercer inglés que recibe el reconocimiento de People después de que el actor Jude Law lo obtuviera en 2004, y el futbolista David Beckham en 2015.22 años más tarde de que People nombrara Denzel Washington el hombre más sexy del mundo en 1996, Elba se ha convertido en la segunda persona negra en la historia en recibir este reconocimiento, que comenzó a otorgarse en 1985.El intérprete, que se dio a conocer por, su papel de Stringer Bell en la aclamada serie estadounidense The Wire, y posteriormente por dar vida al detective Luzer en la cadena británica BBC, fue nombrado caballero del imperio británico en 2015 por la reina Isabel II. Entre sus nuevos proyectos se encuentra la serie cómica que se estrenará en la plataforma Netflix Terna a Charlie, que produce y protagoniza, y el papel de villano en Hobbs and Shaw, una cinta escindida del universo Fast and Furious. Después de dos divorcios, Elba, que es padre de dos hijos de 16 y 4 años, volverá a contraer matrimonio con la modelo Sabrina Dobre, de 29 años, con la que se comprometió el pasado mes de febrero. ¡Suscríbete al canal!